...de Confucio. Maestro Confucio. Así me llaman. Maestro Confucio. Si no continúas tu razonamiento, podemos estarnos aquí toda la mañana. Tenéis una visita. Pues haz pasar al visitante. Si es que no os he aburrido esperar durante este rato. Si, maestro. La bondad es buena, aunque en ocasiones puede ser cancina si no está arrobinada por algo de inteligencia. Maestro Confucio. Habla sin reparos. Maestro Confucio. Empezamos mal. Esto te lo digo ya sin tapos. Maestro, creo que esto es muy posible. Esto sí que es bueno. ¿Puedes saber si por qué? Porque me presenta su abuelo y nombre tímido. Me instrua de la elegancia y riqueza de su vestido. Me maravilla la belleza de su carruaje. Tito entretene el señor que le acompaña cuando es recibido por el entrenador. Acompaña a nuestro visitante y entrégale mi carruaje y las ropas que utilizo en las ceremonias oficiales. Sí, maestro. Acompaña a mi discípulo. Coge lo que él te entrega y luego vete. No es a mí a quien respetas y admiras, sino a todos estos objetos. Así que llévatelos. En ocasiones, la inteligencia, si no se acompaña de la bondad, apenas es distracción. Algunos juegos artificiales que adornan sin sentido en algunos seres. Me pregunto si aún podré tomar una taza de té con una pizca de tranquilidad.